Después de Navidad, entonces, vienen las protestas de los trabajadores y transportistas formales, que lo harán formalmente en el fracaso, como ahora los informalmente lo harán igual en el fracaso. 5 y 37. Desde hoy, los que arriendan propiedades, los que tienen hospedajes y alquileres, van a tener que registrar a sus clientes extranjeros en un portal que ha puesto a disposición, en este caso, migraciones. Tienen que exigir la presentación de documentos vigentes, esto es, por ejemplo, pasaporte, carnet de premiso temporal, registrar detalladamente los datos de los huéspedes, ingresando a la plataforma de migraciones, nombres y apellidos, nacionalidad, sexo, nacimiento, fecha de ingreso, fecha de salida, y otras cosas más. Es lo que se ha señalado a partir de hoy, martes 10 de diciembre. Sobre esta medida, dispuesta por el gobierno, en el marco supuestamente de la lucha contra la migración irregular, mucha de ella produciendo delincuencia en el país e inseguridad, se ha pronunciado el ex ministro del Interior, Vilfredo Pedraza, diciendo que estos registros no van a funcionar, como medida va a fracasar. Escuchen. Hoy, con un crecimiento exacerbado de hoteles, incluso de otros de alta rotación, informales la mayoría, me temo que se trata de una medida con muy poca eficiencia. Lo mismo diría con el tema del contrato de alquiler, porque hay que recordar que en nuestro país tenemos probablemente 1.800.000 ciudadanos venezolanos, la mayoría viviendo en la periferia, Cajón de Luligancho principalmente. Pedraza dijo que mediante el control migratorio es el principal filtro para que se evite el ingreso de personas con antecedentes policiales. Desde mi experiencia, solo hay dos formas de combatirla. Volviendo a regular los temas migratorios para saber dónde están y qué hacen, es decir, continuando con la formalización de quienes no tienen papeles hoy, porque es mejor saber quiénes son, dónde están, dónde viven, que por un tema formal ignorarlos. Y en segundo lugar, obviamente priorizar la inteligencia para enseguida combatirlos directamente.